Este lunes se inició el proceso de matrícula del tercer trimestre del año 2021 para seis cursos que se imparten en el Centro Tecnológico. Entre ellos, los más demandados son inglés y computación. Estamos ofertando seis cursos, chino mandarín, inglés, Excel básico, Excel avanzado, edición audiovisual, sistema operativo y ofimática. Los requisitos son ser mayor de 14 años, tu partida de nacimiento, tu cédula, tus notas o tu diploma. Me motivó a estudiar inglés para entrar a un call center, ese es mi sueño, mi meta, la verdad, sacar adelante a mis hijos, sacar adelante a mi familia y entonces más que todo es para trabajar. Y el inglés aparte de que te abre puertas, en un call center lo puedes ocupar en diferentes lugares, no simplemente, a veces nos cerramos nosotros porque así tenía esa mente cerrada un call center, pero no solamente en eso nos ayuda, nos ayuda en diferentes tipos de trabajo. Los maestros que imparten clases son calificados, donde los jóvenes aprenden con diferentes metodologías. En este centro tecnológico tenemos maestros también de calidad, o sea, ahí hemos aprendido bastante en lo que es sistema, pues el sistema operativo, también hemos aprendido a utilizar mejor las computadoras. La verdad que sí, una buena experiencia, tanto para todos. En este centro la meta a matricular son 200 jóvenes, aproximadamente 25 por cada curso. Nery Ziponilla, TV Noticias.